Hola a todos. Bienvenidos a este vídeo, hoy les quiero compartir una historia llena de lucha, perseverancia y, sobre todo, esperanza. Es la historia de Marta, una mujer humilde que vive en una pequeña comunidad rural. Marta empezó su granja con 10 gallinas criollas y, aunque al principio parecía imposible, con trabajo duro, algunas ideas innovadoras y la ayuda de gente buena, logró alimentar a sus gallinas sin gastar ni un centavo, utilizando lo que tenía a su alrededor. Esta historia es un ejemplo de que, aunque las cosas puedan parecer difíciles, siempre hay una forma de salir adelante. Vamos a aprender juntos cómo Marta hizo crecer su pequeña granja sin dinero y cómo tú también puedes hacerlo. No olvides suscribirte al canal y darle like si te gustan las historias inspiradoras como esta. ¡Comencemos! Marta, al igual que muchas otras personas en su situación, no tenía mucho. Vivía en una casita humilde en una zona rural de su país, donde el dinero era escaso y la vida era dura. Pero Marta siempre había sido una mujer con ganas de superarse. Sabía que si quería salir adelante, tenía que encontrar una manera de crear un negocio rentable con lo que tenía a su disposición un día, mientras hablaba con una vecina, surgió la idea de criar gallinas criollas. Las gallinas criollas no sólo son más resistentes a las enfermedades, sino que también pueden alimentarse con recursos naturales que se encuentran alrededor de la casa. Marta decidió comprar 10 gallinas criollas, utilizando todo el dinero que tenía ahorrado. Su plan era simple, cuidar de estas gallinas, vender los huevos y eventualmente criar más para aumentar su pequeña granja. Pero aquí es donde Marta enfrentó su primer gran obstáculo. No tenía dinero para comprar alimento para las gallinas. Pensó que su sueño de tener una granja se había acabado antes de empezar. Pero en lugar de rendirse, decidió ser creativa. Observó todo lo que tenía a su alrededor y empezó a encontrar soluciones, Marta empezó a recolectar las sobras de su cocina. Aunque no eran muchas, todo lo que sobraba, desde cáscaras de frutas hasta restos de vegetales, lo reutilizaba para alimentar a sus gallinas. Pronto se dio cuenta de que muchas de estas sobras eran perfectas para las gallinas, especialmente las cáscaras de papa, restos de arroz y las hojas de lechuga, tip práctico, si estás en una situación similar a Marta, comienza por recolectar todas las sobras que puedas en tu casa. Las gallinas son animales que pueden comer una gran variedad de alimentos. Cáscaras de frutas, restos de vegetales e incluso pan viejo pueden ser excelentes para alimentarlas sin gastar un solo centavo. Marta no solo utilizó las sobras de la cocina, sino que también empezó a explorar su entorno. Descubrió que había muchas hierbas y plantas comestibles para las gallinas que crecían naturalmente en su terreno. La alfalfa, el trébol y el diente de león, por ejemplo, son plantas que crecen de forma silvestre y son ricas en nutrientes para las gallinas. Marta comenzó a llevar a sus gallinas a una pequeña área de pastoreo cerca de su casa. Allí, las aves podían alimentarse de pasto fresco, insectos y semillas que encontraban en el suelo. Esto no solo les proporcionaba un alimento gratuito y nutritivo, sino que también mantenía a las gallinas activas y saludables. Tip práctico, si tienes un espacio al aire libre, deja que tus gallinas forrajeen libremente. El forraje natural no solo es gratis, sino que también es más saludable para ellas, ya que encuentran una mezcla balanceada de nutrientes en el ambiente. Marta sabía que no podía depender solo de las sobras de su cocina y el forraje. Necesitaba encontrar otras fuentes de alimento para mantener a sus gallinas sanas. Decidió ir al mercado local y hablar con los agricultores. Muchos de ellos desechaban residuos agrícolas, como cáscaras de maíz, hojas de verduras y restos de frutas que no podían vender. Con un poco de esfuerzo, Marta convenció a algunos agricultores de que le regalaran esos residuos. Así, cada semana, pasaba por el mercado a recolectar lo que otros consideraban basura, pero que para ella era un recurso valioso. Si vives cerca de un mercado o en una zona agrícola, habla con los vendedores o agricultores. Muchas veces, están dispuestos a regalarte residuos agrícolas que no pueden vender y que tus gallinas pueden comer sin problema. Marta, a pesar de las dificultades económicas, era una mujer llena de esperanza y creatividad. Sabía que con solo 10 gallinas no iba a lograr mucho a largo plazo, así que decidió hacer algo que cambiaría su vida. Comenzó a investigar cómo podía multiplicar sus ganancias sin tener que gastar grandes cantidades de dinero. Fue entonces cuando escuchó hablar de las incubadoras caseras. Las incubadoras permiten que puedas incubar los huevos de tus gallinas y criar más pollitos sin tener que depender de una gallina para que los empolle de manera natural. Esto acelera el crecimiento de la granja y te permite multiplicar el número de gallinas en poco tiempo. Marta, sin el dinero para comprar una incubadora industrial, decidió construir una incubadora casera con materiales que tenía a mano. Marta no era una experta en tecnología, pero con algunas instrucciones y mucho ingenio, construyó su propia incubadora usando una caja de madera, una bombilla y un termostato. La clave de una incubadora es mantener los huevos a la temperatura correcta durante el proceso de incubación, que dura alrededor de 21 días. Cada día, Marta revisaba la incubadora, asegurándose de que la temperatura fuera estable y girando los huevos para simular el movimiento natural que una gallina haría. Era un trabajo duro, pero estaba decidida a no rendirse. Puedes construir tu propia incubadora casera usando materiales sencillos como una caja, una bombilla y un termostato para controlar la temperatura. Asegúrate de mantener la temperatura entre 37.5 y 38.5 grados Celsius y de girar los huevos al menos tres veces al día. Después de semanas de esfuerzo y dedicación, Marta tuvo éxito. Los primeros pollitos nacieron en su incubadora casera. Fue un momento de gran emoción y esperanza para ella, ya que cada pollito significaba una nueva oportunidad para hacer crecer su granja. Marta sabía que con más gallinas podría producir más huevos y con más huevos podría incubar más pollitos, creando un ciclo que poco a poco le daría estabilidad económica. Además, los pollitos que no necesitaba para su granja los vendía en el mercado, lo que le proporcionaba un ingreso extra. Usar una incubadora casera te permite multiplicar tu número de gallinas rápidamente. Si tienes espacio para más gallinas, vender pollitos también puede convertirse en una fuente adicional de ingresos. A medida que Marta empezaba a tener éxito, no todo fue fácil. En su comunidad, algunos vecinos comenzaron a burlarse de ella. Decían que sus esfuerzos con la incubadora eran una pérdida de tiempo, que nunca iba a lograr nada. Esta envidia la afectó profundamente. Le dolía saber que, en lugar de recibir apoyo, muchas personas se burlaban de sus intentos por mejorar su vida. Sin embargo, Marta también encontró apoyo en algunos amigos que veían su esfuerzo y querían ayudarla. Estos amigos le animaron a seguir adelante y no dejarse vencer por las críticas. Le recordaban que el camino hacia el éxito nunca es fácil, pero que con persistencia y esfuerzo podría lograrlo. No dejes que las críticas o la envidia de otros te desanimen. Siempre habrá personas que se burlen o te digan que no puedes lograrlo, pero también habrá gente buena dispuesta a ayudarte y apoyarte. Mantente firme en tus objetivos y sigue trabajando hacia tu meta. Marta ya había logrado criar pollitos y aumentar el número de gallinas en su granja, pero sabía que alimentar a todas esas gallinas podía convertirse en un problema si no encontraba la manera de hacerlo sin gastar dinero en alimentos comerciales. Su mayor reto era mantener alimentadas a más gallinas sin que los costos se dispararan. Aquí es donde volvió a ser creativa, utilizando cada recurso que tenía a su alcance para alimentar a sus gallinas sin tener que gastar un centavo. Marta había oído hablar de la lombricultura, que es básicamente criar lombrices para mejorar el compost y, en su caso, también servir como alimento para las gallinas. Decidió empezar a hacer compost con los residuos de su cocina y las hojas caídas de los árboles. En el compost comenzaron a crecer lombrices, que eran una excelente fuente de proteínas para las gallinas. Cada mañana, antes de alimentar a las gallinas, Marta recogía las lombrices del compost y se las daba a las aves. Esto no solo ayudó a mejorar la salud de las gallinas, sino que también le permitió ahorrar en alimentos. Puedes comenzar tu propio compost en casa con restos de comida y hojas secas. Las lombrices que crecen en el compost son una excelente fuente de proteínas para tus gallinas y te ayudarán a ahorrar en alimento. Otro truco que Marta implementó fue un sistema simple de forraje silvopastoril. Utilizó una pequeña parcela de tierra cerca de su casa donde plantó pasto, trébol y otras plantas que crecen rápido y son nutritivas para las gallinas. Cada semana, rotaba a las gallinas a una nueva sección del terreno, dándoles acceso a pasto fresco y permitiendo que las áreas previamente pastoreadas se regeneraran. Este sistema no solo le dio a las gallinas un suministro constante de alimento fresco, sino que también mejoró la calidad del suelo alrededor de su casa si tienes un pequeño espacio de tierra. Implementa un sistema de forraje rotativo para tus gallinas. Planta pastos y hierbas que crezcan rápido y permite que las áreas se regeneren antes de volver a pastorearlas. A pesar de todos sus esfuerzos, hubo días en los que Marta se sentía abrumada. La granja requería mucho trabajo y a veces parecía que no estaba logrando el éxito que deseaba. Sin embargo, cada vez que se sentía desanimada, recordaba por qué había comenzado. Recordaba a sus hijos su deseo de darles una vida mejor y eso le daba fuerzas para seguir adelante, Marta sabía que no podía rendirse. Sabía que el éxito no llegaría de la noche a la mañana, pero que con cada día que pasaba, estaba un paso más cerca de lograr sus sueños. La persistencia y la creencia en su propio esfuerzo fueron las claves para que Marta lograra su meta de alimentar a sus 10 gallinas y hacer crecer su granja sin gastar ni un centavo en alimentos comerciales. La persistencia es la clave del éxito en cualquier emprendimiento. Habrá días difíciles, pero si crees en tu visión y sigues trabajando, eventualmente verás los frutos de tu esfuerzo, como superar la envidia y las críticas de los vecinos a medida que Marta comenzó a tener éxito con su pequeña granja de gallinas criollas, pronto descubrió una verdad amarga que muchos emprendedores enfrentan, la envidia. En su comunidad, algunas personas no podían creer que ella, una mujer pobre, estuviera logrando hacer crecer su granja sin dinero. Lo que comenzó como simples comentarios pronto se convirtió en burlas y críticas que, en más de una ocasión, casi hicieron que Marta se rindiera. Sin embargo, Marta se dio cuenta de que la envidia era un reflejo de los propios miedos e inseguridades de las personas que la rodeaban, no de su propio valor. Este consejo está basado en cómo ella superó las críticas, cómo siguió adelante y cómo tú también puedes hacerlo, a pesar de los obstáculos emocionales que surgen cuando la gente, en lugar de ayudar, decide menospreciar tus esfuerzos. 4.1. Entender el origen de la envidia cuando Marta empezó a notar que algunos vecinos se burlaban de ella, al principio no entendía por qué. ¿Por qué se reían de su esfuerzo en lugar de apoyarla? Poco a poco, entendió que la envidia surgía porque esas personas no podían soportar ver que ella, con tan pocos recursos, estaba logrando más que ellos. Marta decidió no tomarse las críticas de manera personal. Sabía que, aunque no todos la apoyaban, eso no definía su valor. Sabía que estaba en el camino correcto y que lo que más importaba era el bienestar de su familia y su granja, cuando enfrentes críticas o envidia, trata de no tomarlo como un ataque personal. Entiende que muchas veces la envidia surge porque otras personas ven en ti algo que ellos quisieran tener, pero no se atreven a trabajar para lograrlo. Marta también descubrió que, para superar las críticas y la envidia, tenía que mantenerse firme en su propósito. Sabía que su objetivo no era impresionar a los demás, sino mejorar la vida de su familia. Cada vez que alguien se burlaba o le decía que no iba a lograrlo, ella recordaba porque había comenzado en primer lugar, su determinación y claridad de propósito fueron las herramientas que la ayudaron a no dejarse vencer. Sabía que las burlas no iban a durar para siempre y que, con el tiempo, su éxito hablaría por sí mismo. Mantén siempre en mente tu propósito. No dejes que las opiniones de los demás te desvíen de tu camino. Cuando tengas claro por qué haces lo que haces, será más fácil ignorar las críticas y seguir adelante. A pesar de las críticas, Marta también encontró apoyo en algunas personas buenas de su comunidad. Aunque había muchos que la criticaban, también había quienes la animaban a seguir adelante. Estos amigos fueron clave para que Marta no se rindiera, le recordaban que, en cualquier camino hacia el éxito, siempre habría obstáculos y que no debía dejarse desanimar por la negatividad. Le ofrecieron su ayuda, ya fuera con consejos o con pequeños gestos que le daban fuerza para seguir adelante. Rodéate de personas positivas que te apoyen en tus metas. No necesitas a todo el mundo de tu lado, sólo a las personas adecuadas. Encuentra a aquellos que te animen y te ofrezcan ayuda, y evita prestar atención a quienes sólo quieren derribarte la importancia de ser persistente a pesar de las dificultades. La historia de Marta es un claro ejemplo de cómo la persistencia es una de las claves más importantes para lograr el éxito. A lo largo de su camino, enfrentó muchas dificultades, la falta de dinero, la crítica de los vecinos, la escasez de recursos. Sin embargo, a pesar de todo, nunca se rindió. Sabía que su éxito no vendría de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso que daba la acercaba más a sus sueños. En este consejo, aprenderás cómo la persistencia puede ayudarte a superar incluso las situaciones más difíciles y cómo seguir adelante, incluso cuando parece que todo está en tu contra, es la única forma de alcanzar tus metas. 5.1 Perseverar a pesar de los obstáculos financieros Uno de los mayores desafíos que enfrentó Marta fue la falta de recursos financieros. Cada mes era un reto mantener alimentadas a sus gallinas sin dinero. Había momentos en los que pensaba que no podría seguir, pero cada vez que se encontraba al borde de la desesperación, se recordaba a sí misma lo que había logrado hasta ese momento. En lugar de centrarse en lo que no tenía, Marta se enfocaba en lo que sí tenía, su determinación, su creatividad y la capacidad de usar los recursos naturales a su alrededor. Esto le permitió seguir adelante incluso cuando parecía que no tenía muchas opciones. Tip práctico, cuando enfrentes dificultades financieras, no te centres solo en lo que te falta. Enfócate en lo que tienes a tu disposición y usa esos recursos al máximo. La persistencia es clave para superar los momentos difíciles 5.2. No rendirte frente a los fracasos. Hubo momentos en los que, a pesar de todos sus esfuerzos, Marta fracasaba. Algunas de sus gallinas enfermaron y algunos intentos de incubar nuevos pollitos no funcionaron. Estos fracasos fueron duros, pero Marta entendió que los fracasos son parte del proceso de aprendizaje. Cada vez que algo no salía como esperaba, en lugar de rendirse, Marta analizaba que había salido mal y cómo podía mejorar la próxima vez. Su capacidad para aprender de sus fracasos fue una de las cosas que la ayudaron a seguir adelante. Tip práctico, no veas los fracasos como el final de tu camino. Cada error es una oportunidad para aprender y mejorar. Usa tus fracasos como lecciones que te acercarán más a tu éxito 5.3. Celebrar las pequeñas victorias una de las formas en que Marta se mantuvo motivada a lo largo del tiempo fue celebrando cada pequeña victoria. Cuando los primeros pollitos nacieron de su incubadora casera, fue un momento de gran celebración para ella y su familia. Cada pequeño paso que daba, cada gallina que lograba vender o cada huevo que ponían sus aves, era una señal de que estaba avanzando. Marta sabía que el éxito no vendría de un solo gran golpe, sino de muchos pequeños pasos que la llevarían hacia su meta final. Celebrar esas pequeñas victorias le dio la motivación que necesitaba para seguir adelante. Tip práctico, celebra cada pequeño logro en tu camino. Las grandes metas se logran un paso a la vez y reconocer tus avances, por pequeños que sean, te ayudará a mantenerte motivado. Consejo 6. Cómo multiplicar tus gallinas con una incubadora casera para crecer tu granja rápidamente. Uno de los mayores logros de Marta fue cuando descubrió cómo multiplicar sus gallinas utilizando una incubadora casera. Al principio, sólo tenía 10 gallinas criollas y sabía que si quería que su granja creciera, necesitaría más aves. Pero comprar más gallinas no era una opción, ya que no tenía el dinero para hacerlo. Fue entonces cuando decidió que la mejor manera de aumentar su número de gallinas era incubando los huevos ella misma. Una incubadora casera le permitiría incubar los huevos de sus gallinas sin depender de ellas para empollar los huevos de forma natural. Esto significaba que podía incubar más huevos a la vez y criar más pollitos, lo que la ayudaría a hacer crecer su granja mucho más rápido de lo que hubiera podido si hubiera esperado que sus gallinas lo hicieran por sí solas. Marta sabía que no podía permitirse comprar una incubadora profesional, así que decidió construir una incubadora casera utilizando materiales que ya tenía o que podía conseguir de forma económica. Usó una caja de madera vieja, una bombilla, un termostato y algunos cables eléctricos. El objetivo era crear un ambiente controlado donde los huevos pudieran mantenerse a la temperatura adecuada durante todo el proceso de incubación. Cada día, Marta se aseguraba de que la temperatura de la incubadora fuera constante y que los huevos estuvieran en las condiciones óptimas. Era un trabajo arduo, pero con cada día que pasaba, se acercaba más al momento en que los primeros pollitos empezarían a nacer. Puedes construir una incubadora casera con materiales simples como una caja, una bombilla y un termostato. Mantén la temperatura entre 37.5 y 38.5 grados Celsius y asegúrate de girar los huevos varias veces al día para simular el movimiento natural de una gallina. Gracias a la incubadora casera, Marta pudo incubar docenas de huevos a la vez. Los primeros pollitos nacieron después de semanas de esfuerzo y Marta supo que, a partir de ese momento, su granja crecería más rápido de lo que jamás había imaginado. Con más gallinas, pudo aumentar la producción de huevos, lo que le permitió vender más en el mercado local y obtener más ingresos. Además, Marta también comenzó a vender pollitos. Los vecinos que antes la criticaban ahora querían comprarle pollitos para empezar sus propias granjas. Marta no solo estaba alimentando a su familia, sino que también estaba ayudando a otras personas a mejorar su situación económica. Una incubadora casera te permite incubar más huevos y multiplicar tu número de gallinas mucho más rápido. Además, vender pollitos puede ser una excelente fuente de ingresos adicionales. Lo más importante que Marta aprendió de esta experiencia fue el valor de la innovación. En lugar de rendirse ante los obstáculos, decidió encontrar maneras de superar las dificultades con los recursos que tenía a su disposición. La incubadora casera fue sólo una de las formas en que Marta utilizó su creatividad para hacer crecer su granja y este enfoque innovador es lo que la llevó al éxito. Marta sabía que pensar fuera de lo común era la clave para seguir avanzando y este enfoque no sólo la ayudó a superar sus propios desafíos, sino que también inspiró a otros a hacer lo mismo. Tip práctico, no tengas miedo de innovar cuando enfrentes dificultades. Busca soluciones creativas y utiliza los recursos que tienes a tu disposición para encontrar maneras de hacer crecer tu negocio o superar los problemas. La historia de Marta es un testimonio del poder de la perseverancia, la innovación y el trabajo duro. A pesar de las críticas, las dificultades financieras y los obstáculos emocionales, Marta nunca dejó de creer en su capacidad para mejorar su vida. Desde aprovechar los recursos naturales a su alrededor hasta construir su propia incubadora casera, Marta demostró que sí se puede. Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal y darle like. La vida en la granja puede ser difícil, pero con el enfoque correcto y un poco de creatividad, todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.